Estamos muy contentos porque hay una serie de eventos muy importantes que se van a llevar a cabo en los próximos días y nos acompaña la gente de TEDY precisamente, están aquí con nosotros. Hola, buenos días. Carla, Mafer, Pepe, gracias por estar aquí, bienvenidos. Muchas gracias, pues muchas gracias por el espacio y pues este día venimos a invitarlos a celebrar con nosotros el Día Internacional del Síndrome de Down. Es el 21 de marzo, ¿verdad? Es el 21 de marzo y pues en TEDY vamos a hacer actividades desde antes, comenzando el sábado. El sábado tenemos un boteo a beneficio que es en el Estadio de Tigres. Exactamente, así es que ya lo sabe usted, ve a los amigos de TEDY ahí en el Estadio de los Tigres, ¿en algún acceso en especial? Vamos a estar en todas las puertas. En todos, qué padre. En todas las puertas, nos van a distinguir porque traemos así una playera azul igual que esta. Bien. Y pues ahí nos van a estar viendo. Ahora platíquenos para qué son esta recaudación de fondos. Esa recaudación de fondos, nosotros somos un centro educativo dedicado a la educación de niños y jóvenes con síndrome de Down. Bien. Lo que se recauda en nuestros boteos es para nuestro fondo de becas, pues al año beneficiamos alrededor de 120 niños y pues tenemos becas alrededor del 80% de nuestro alumnado. Entonces lo que se recauda es directamente para el fondo de becas. Es muy interesante y de verdad poder apoyar, poder ayudar. Van a hacer una serie de eventos, este es el primero en el Estadio Universitario. Así es. Y luego viene en San Pedro. El domingo tenemos una actividad en San Pedro de Pinta. Vamos a hacer una caminata a las 10 de la mañana donde lo que se busca es invitar a la gente pues a celebrar, a conmemorar y es en pro de la inclusión de las personas con síndrome de Down. Les pedimos los que puedan acompañarnos. Vamos a estar en el cruce de Calzada del Valle y Calzada San Pedro por la Rotonda de los Duendes. Y si pueden ir con una prenda azul, ya que el azul es el color del síndrome de Down. Perfecto, definitivamente hay que apoyar a los amigos de Teddy porque hace una labor sensacional. Y está con nosotros Pepe que nos estaba comentando acerca que a él le encanta la televisión. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien. Platícanos un poquito, ¿te gusta la tele, Pepe? Sí, mucho la tele, sí. ¿Sí? Y la ves seguido, siempre la estás viendo. Órale, ¿y estás listo para esta serie de eventos que se van a llevar a cabo? Sí. ¿Ya estás preparado? Ya. ¿Vas a estar en el estadio? Sí. ¿Apoyando a quién? Así es. Eso, muy bien. Y también Máfer, preciosa, también está aquí con nosotros. Máfer, bienvenida. Gracias. ¿Cuántos añitos tienes? Platícanos. Diez años. Diez años. ¿Y cómo te va en Teddy? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta ir a Teddy? Sí, me gusta ir a Teddy, sí. ¿Te diviertes? Sí. ¿Estás con tus compañeritos, haciendo actividades? Sí. ¿Qué haces, por ejemplo? Por ejemplo, yo sí trabajo muy bien, más o menos sí me porto muy bien. Órale, pues de verdad. Maestra, queremos agradecerles muchísimo que nos acompañen el día de hoy y sobre todo invitar a la gente a estas dos actividades. Hay que apoyar a los amigos de Teddy y van a estar de nuevo a cuenta las fechas, por favor, maestra. Sábado a las cuatro de la tarde en el estadio de fútbol de Tigres. Tigres, ajá. ¡Gracias!